Yo no estoy segura que estoy grabando, pero vamos a ver... La ve la cámara cuando se la prepara. Qué lindo. Ah, yo creía. ¿Ese no es Junior? La guapa acá. ¿Ese no es Greta? Sí, ahora sí. ¡Ay, mi madre! Lo dañó. Ay, ahora estos niños no me dejan ver. Como siempre. Ok, viene con el cosa ahí, claro. Clave, me avisa. ¿Ahora? Oh, pues yo creo que ya Greta me ha pasado. Ay, no me dejan ver, Tony. Go around to the back. Go around to the other side. Go around and sit in the F2 row again. La veña tiene paña, por favor. Ese es Junior, ¿no? Ah, ahí yo sí. Sí. Y Greta, ¿no? Sí. Dios mío. Qué grande. Ay, ¿vino por aquí? Sí, sí. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. Sí. No, no. No está bien, no, no. No, 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 no. Sí, no, no me cae el rostro, se va a hacer un paranocho de por one. ¿Eh? Está nerviosa, está buscando, ¿no, mía? Claro, está buscando. Yo lo veo de aquí, está buscando. ¿Sabes? ¿Qué? Ay, qué, hasta yo teniendo esa hora, ¿eh? Claro, pues déjalo, porque hasta yo. Ahí está saliendo el gusto. Está saliendo el gusto en su mano. Ay, hombre. Por el música. El novio. Clave, no vio ya. ¿Está bien? Clave. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está. Tirar unas fotos. Yo siempre me reí. 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 Yo me reí. Yo leí. Yo me reí. 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 Yo leí. Yo me reí. Yo me reí. ¿Y por qué a mí no me equivoco? A mí no. A eso, a Edwin. Sí, a Edwin, sí. ¿Yo voy a romper la cámara? Peleando. ¿Qué tú haces? Felicidades, papi. No grabas, please. Y después va a ir a una foto. Mira, le ponen el dedo aquí, papi. Ahí está grabando. Cuando dice R.C., grábalo. Dice R.C., está grabando. Ven, ayúdame. Mami, ¿no está? Tía. Tía, arregla lo que está como así. El video está como así, bailado. Bailado está. ¿Quién es así? No. Sí. ¿Quién es así? Ven a hacer una foto, pues yo. ¡Hey! Ven a hacer una foto. Ven a hacer una foto. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No curse. I thought you was going upstairs. I am. Good luck at 6K. Thanks. Soap? Boring. Okay, that's enough. Good job. Good job, man. Oh! I zoomed in. What? I'm close to your face. I zoomed in to your face. Okay, go back, go back, go back. No, no. Hey, you're going to be big. What's up, Heidi? Yeah, of course. Want me to pick you up at 359? No, I'm staying in the score. Are you going to get dressed? I am dressed. Eddie! Say hi! This is taping. You better say something. I'm going to take it all. I'm going to take it. I'm going to take it all. You better say... I'm gonna take it all. Bye. Uh, tell me a little more. El lunes que se va a dar la nota La nota Me dio 10 Ay, sí, me todo aficionado ¿En serio? ¿En serio? ¿Hm? ¿Que yo le diga a que le quede el traje? ¿Aquí tú tienes voto o te han hecho? palabra 앞에 todo está enviado Ay, Mike ¿Tú te tas? ¿Qué quieres ¡Gracias, Dr. Pink! ¡Inca, you got the only art thing going for a year! ¡ цент. ¡Nos, me! Mam! Mam! ¡All right! ¡Cinción! ¡No, mamá! Porque donde hay un hombre se respeta. Sí, es anda conmigo. I'll be right there, Mark. ¿Qué? Ven, toma grabá ahora. ¿Yo puedo grabá? Grabá. Ahí, enseguida. ¡Tamía! ¡Union! ¡Union! ¡Ponte! Clave, tirá de la foto. Good. ¿Qué? 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 ¡Clave, ponla del otro lado, clave la foto! Okay. I'll catch you. I'm sorry. El chiquito de los mamás ahorita va a gritar, mami. ¡Bubu! ¡Heló, bubu! ¡Michael! Tiene que sentarlo porque no estamos... ¡Michael! ¡No, la mujer, chico, muchacho! ¡Ay, coño! ¡Ya le di un cantacho, mamá, como dice! ¡Ay, está soltado! ¡Pecho, choito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está loco, poquita! ¡Michael! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Michael! ¡Michael! ¡Mira, mujer! ¡No, mujer, no, mujer! ¡No, la mujer, no, mujer! ¡No, la mujer, no, mujer! ¡Esa mujer loca, es! ¡Esa mujer loca! ¡Esa mujer loca! ¡Esa mujer loca! ¡Esa mujer está loca! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Ay, bella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, nada, ya! ¡Apá, ahí, tú! ¡Ay, bella! ¡Tenía a Michael que bobita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Apá, coño! ¡Dice, esa tía sería mucho, mamá! ¡A mí no me gusta eso, ok! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver, papi! ¡Ay, bella! ¡Chiquito! Esa mujer es tan loca, esa mujer es tan loca. Otro. Ay, clave. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Bye, bye, nego. Bye, bye, nego. No. Excuse me. No grabe yo esa casa, no tomo esa casa. La verdad, está viendo todo lo que tú estás hablando. ¿Por qué no limpies? ¿Qué? ¿Qué es lo que diga, niño? Yo no soy nada. Erick, lo que... Mira, Erick, con esos cuadros. Miren el cuerpo del abuelo, aquí. Bye, tía. Bye, José. Vete, vete, vete. Este va a ver el bebé. Allá, solo. David, vete. Ay, mira, el bebé se paró. Vete, vete. Vete. Todo. Michael. Say hi. Michael. Say hi. Michael. Michael. Es que yo no veo la cara a esa mujer. Ay. Ay. Ya le dio hipo. Oh, my God. yo no sabía yo no sabía yo no para la lucha para grabarlo ay el bobito que la cae ay cono mamá dale el bobito al negro mamá dale el bobito al negro mamá caca tú coge un momento bien malo para grabar ¿quién tiene la culpa de eso? tú no sabías Michael Michael where is my ba? dale su huevo a morir no mamá dale su huevo a morir no mamá where is junior? get out this junior and your friend his friend no your best friend no si eri what is your last name eri eri gonzález a junior valderrama wow junior váyanse para allá váyanse para allá tú ve a junior como tú eres si jambaya junior no y por qué para la calle y por qué para la calle junia está yo voy a vender todos los jugos nada más asocian asocian somewhere between 186 million dollars that have been contribution came from the day that has been taxed in 1996 jude weir is editing a of course in the of course of course a more on George W. Bush's campaign on Espanol from CNN thank you the translation Es un gran amor para mí, es nada aquí.